Luis Tosar se ha visto envuelto en el centro de un enconado debate en las redes sociales después de que concediera una entrevista al correo y no tuviera ningún reparo en mostrar sus opiniones en torno a ETA. Precisamente serían unas palabras interpretadas de una manera muy concreta las que acabarían desatando la polémica. Cabe recordar que la charla vendría justificada por el papel que Luis Tosar interpreta en Mike Sabel, su última película y uno de los reclamos del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Antes del rodaje, con el fin de poder encarnar más fielmente a su personaje, el actor gallego llegaría a mantener varios encuentros con Ivonne Chezarreta, hecho que saldría a colación en la entrevista. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Experimentamos una especie de reconocimiento en el otro. Pensamos, joder, podíamos estar intercambiados si tú hubieras nacido donde yo nací. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Ideológicamente estábamos situados en un lugar muy parejo, comentaría sobre la primera vez que departió con el Etarra. Una confesión que daría pie a su interlocutor a plantearle si creía que podía haber acabado en ETA de haber nacido en el País Vasco. Quizás sí. O no. Depende de muchos factores, el entorno puede mucho pero también hay una intención, está en ti. Lo terrible es cuando llega el momento en el que te das cuenta del error cometido y del dolor que has provocado, señalaría el actor. Sería precisamente en este punto donde se desataría la polémica, pues inmediatamente en las redes correría la frase de la siguiente manera. De nacer en Euskadi, quizá habría podido acabar en ETA. Así las cosas, no tardarían en lloverle las críticas a Luis Tosar por alinearse con la banda terrorista. En el otro extremo se situarían los que entendían que la frase se había sacado de contexto y que era necesario leer toda su respuesta antes de enjuiciarlo. Sea como sea, el debate no cesaría, convirtiendo al actor en tendencia.